Nos encontramos cerca de la casa de la primera ganadora de la gran promoción Magui Te Resuelve. Aquí está Giselle Díaz, quien ganó un salario de 10 mil córdobas mensuales durante un año. Estoy muy feliz, no me lo puedo creer. Cuando yo miré la transmisión que estaban seleccionando al ganador y miré mi nombre, yo pegaba gritos, gritos. ¡Sí, cien, mores! ¡Anímense a participar porque esto es real! Todavía hay más oportunidades para ganar. Son cinco ganadores de 10 mil córdobas mensuales. Gracias por ser fiel a una marca tan espectacular como lo es Magui. Así que sigan participando, esto es real, esto realmente le resuelve a la gente y gracias por confiar en la marca Magui.